Detrás de nada, muchas veces solamente por joder al otro, por estar lambiendo, por muchas razones. No sean así, no sean así, que todo el mundo vamos al mismo lugar y no es bueno hacer daño ni maldad. Así es, Junior, tenemos una llamada, vamos a darle paso a una persona que está en la línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Junior Matriye, mi hermano y el colega que está al lado tuyo, Melvin Mateo de Puerto Plata. Hola, Melvin, saludos para ti, querido hermano. Presenciándolo a través del canal 24 por Telecable Central. Una imagen nítida, viendo tu programa, que verdaderamente es un programa bien interesante y excelente contenido tiene. De verdad, me quito el sombrero ante ti. Aquí en Puerto Plata hay muchos que te den un mismo cariño, lo que es Pedro López, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, Franklin Martínez. Y un sinnúmero de personas. Qué bueno es tratar con personas como tú y aprender cada día de ti, de verdad. Cada día estoy viendo tu programa. Me enorgullece poder llamar al programa para felicitar y ahorrar tu éxito. Que Dios Todopoderoso sigue guiando tu paso. Y sobre todo siempre con ese éxito y siempre agarrado de Dios, hermano. Melvin, te agradezco tanto cada palabra porque imagínate, uno no tiene otra cosa que no sea sentir responsabilidad. Estuve en Puerto Plata el pasado jueves. ¿Jueves no? Viernes. Viernes. Y compartí brevemente con Pedro, brevemente con Franklin. Tenían compromiso en el baloncesto superior. Luis Tomás no pude verlo, a ti no pude verte. Pero tengo un viaje pendiente para la próxima semana porque Kelvin Peña, no pude tampoco hablar con él. El pollito. ¿Usted se acuerda de ese gran canatero dominicano? Uno de los mejores del país. Miembro de la selección de nuestro país por mucho tiempo. Así que voy a procurar ese día, darte un toque para saludarte de igual manera y agradecerte cada palabra. Eso viene desde la novia del Atlántico, donde esperamos muy pronto, yo creo que dos años, poder en el invierno también visitar esta ciudad para jugar béisbol. Yo quiero que Puerto Plata finalmente reciba, que construyan su estadio y que puedan tener esa plaza muy importante en el país, Puerto Plata, para jugar béisbol y para nosotros poder compartir con tanta gente buena. Muchísimas gracias. Kalevin es un proyecto acuícola con mucha calidad que está en Atillo. Atillo, en San Francisco de Macorís, con la tilapia, con el mero, con el camarón y por supuesto, toda la información está en el 829-795-6119. Proyecto acuícola de muchísima calidad. Y el supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas en la calle principal de este municipio laborioso, trabajador, por supuesto, serio, decente, de gente tan buena. Supermercado Almanzar, atendido por la familia Almanzar, completito encabezado por Don Banchi. Doctora Anabel Comprés, ya tenemos prácticamente listo para que usted pueda apreciar a través de su propia vista, ¿no? Los suyos, no que yo se lo cuente. Los equipos modernos que ha adquirido la doctora para proteger tu visión, para cuidarte, para darte a ti la oportunidad de seguir saludable visualmente. Contentísimo con la doctora porque ella también me hizo el chequeo general a mí. Me dio buenas noticias. Esto de la glicemia no ha podido con mi vista, así al 100%, a mitad, 50, 40, pero no al 100%. Yo todavía veo muy bien la de 2.000, de lejos la veo. Hay una de 10. Ahí no la va a ver. No, espérate, que hay una que son de 200, que se parecen a la de 1.000. Tú ves, ahí yo tengo problemas de lejito, pero es muy probable que me vaya con la más rojita. No, esa yo la veo bien, porque la doctora me hizo un chequeo y me regaló una gotita para que cuando me pase eso, ella me dijo, antes de tú cogerla, ponte la gota, que después tú la vas a ver bien. Tenemos que ir para allá también, como también por Kalevin. Tenemos una visita pendiente. Estoy esperando. Desde hace aproximadamente un mes. Estarán haciendo un segundo nivel, porque estaban reparando algunas cosas, ellos que están construyendo en una planta, porque hace mucho que estamos, pero estamos pendientes. Mejor todavía. Vámonos entonces, señor director, con la actuación de los jugadores, de los gigantes. Vamos a hacer un segundo nivel para un halago. Para un lago y un lago voy arriba. Señores, Riquelmi Rosario y quien les habla, Junior Matrije. Me di cuenta que entonces, no solamente Puerto Plata, porque aquí la señal está desde exactamente Isla Isabela, Puerto Plata, Samaná, estamos llegando a Nítido, porque ahí tenemos una sucursal. De igual manera, en Salcedo, Moca, Santiago, La Vega. O sea, estamos llegando a todo el país. Vamos a hacer este ejercicio. Si alguien de La Vega nos está mirando, señor director, la línea. Alguien de La Vega nos está mirando donde tengo muchos colegas que quiero bastante. Vamos a ver si estamos conectados ahí nítidamente. Dígame. O por YouTube, ¿no? Que ya el menor tiene nuestro canal de YouTube, Junior Matrije. Pueden también ahí escribirnos. Por favor, pásame las personas que están conectadas. Vámonos, señor director, con las informaciones de béisbol. Tenemos muchas actuaciones importantes de ayer. Así es, de los jugadores de los gigantes y otros dominicanos. Vámonos con eso, señor director. En la jornada de ayer, en el béisbol de grandes ligas, ahí tú sabes que Leury García tuvo un gran partido bateando de 4-2 en ese partido por el equipo de los Medias Blancas de Chicago y está bateando 2-34. Fue el mejor gigante ayer. El mejor gigante. Si lo tenemos por ahí, por favor, señor director, se lo vamos a agradecer con muchísimo cariño. No lo tenemos. Jeffrey está ahí conectado con nosotros en la ciudad de Nueva York. Cuánto me alegra porque de las pocas veces que él está en su casa tranquilo es porque está mirando el programa. Eso me alegra mucho. Ya se prepara para su próxima salida. Ya tiene 10 días que llegó. No tiene 10 días que llegó de aquí. Y ya se va de nuevo. El hombre vive un turista, el hombre. Realmente él tiene un estilo de vida de personas, no necesariamente ricos por la parte económica, porque hay gente que son ricos de dinero y muy pobres de otras cosas. Sí, porque no gastan. Otros son malísimos. Otros de ellos. Pero Jeffrey es rico, rico de esas cosas. La gente lo quiere. Raras excepciones. Tengo un amigo que lo quiere batear. Pero raras excepciones. Lo quieren mucho. Él disfruta su vida. Su familia, imagínate. No es muy hogareño, pero es muy cariñoso. Porque él no para en su casa. No para en su casa. Mira, vamos a saludar a varias personas que están a través de nuestro canal de YouTube con nosotros. ¿Qué pasó con el tema de los hogares? Ahí está. ¿No está ahí? No lo tenemos por ahí. Va, pero dígalo usted ahí. Dígalo usted ahí. Pero antes de eso, vamos a saludar, ya que nos hace llegar a Delta Veras, a Chenco Acosta, que está aquí con nosotros. Está también Miguelina Genao. Dice que Adoli tiene 28 años. Sí, pero eso en el papel, mi querida. Recuerde que son cubanos. No estoy diciendo que también. Sí, pero le quitaron mucho. Pueden ser los 28. Aunque no sabemos cuántos son, ¿verdad? No, es que es imposible. Pero 28. 28 tengo yo caso. Tiene 28 años, está bien. 28 casi me detengo yo. Sí, yo le llevo 14 al que vino aquí con los gigantes. Dice, también está Oliver en sintonía con nosotros. Es que yo estoy muy maltratado, yo creo, Ricky. ¿De qué? De no dormir, de trabajar tanto. No, pero como quiera usted se ve joven. ¿Se ve joven? Sí. Mañana usted está convocado a una conferencia a la CIDA. Dios mediante. Usted verá ahí si nos vamos a poner bien. Dios mediante. El señor. La tercera, la segunda, ¿no? La segunda. Sí, ya hacía falta. Para continuar entonces con la actuación de los dominicanos, aunque no lo tenemos ahí, pero les voy a dar lectura aquí. Decíamos, Leory García se fue de 4-2. Que está el martes de 4-0, está bateando 3-28. Y Nelson Cruz se fue de 4-0 y está bateando 2-72. También James Segura tomó cuatro turnos, conectó un imparable, está bateando 3-19. Un doble, ¿no? Sí. Kelvin Gutiérrez también se fue de 4-1, ya lo decíamos, 2-50 su promedio. Y Fernando Tatis, con su cuadrangular, eleva su promedio a 2-99. Admet Rosario en la doble cartelera de ayer. La sacó ese. Sí, en el doble partido de los indios de Cleveland. Se fue de 7-3 en cuadrangular y 2-52 su promedio. Miguel Andújar conectó dos imparables. 4-2. Ayer por el equipo de los Yankees. Y Sergio Alcántara de 1-1. Se debutó, ¿fue ayer o antes de ayer? ¿Lo subieron? Está con los cachorros ahora. Sí, con los cachorros de Chicago. Sí, estuvo en Detroit. Parece que debutó, que tomó un turno oficial ayer. No sé, el tema de Sergio, que antes era uno que paraba muchísimo, ya ni eso, porque no, el tema de él es como el tiro. Como que, ok, toma la pelota, pero luego como que hace un exceso. A veces no hay que tirar y es donde el Sear Stop, esa posición premium, debe comenzar a conocer su trabajo, el juego. ¿Cuándo yo voy a tirar la primera? ¿Cuándo no lo puedo hacer? Depende de quién está corriendo, cómo fue que tomé la pelota en el hoyo, no. Porque a veces desafiar al mundo con un tiro loco, bueno, le costó, no viste con Lissé en la serie final. Le ha costado de todo. Porque esos tiros locos, eso es lo que provoca errores. Pero ese es un joven con un talento envidiable, un buen brazo, sí tiene que aprender a tirar. ¿Cuándo lo hago? Pero tiene unas condiciones físicas de juego. No me refiero a su anatomía. La parte de juego que debe ser un pelotero muy importante en el béisbol del mundo. Ojalá, ojalá que le vaya bien con el equipo de los cachorros de Chicago. Tú sabes que otro dominicano que le fue bien, hablando de lanzadores en la jornada de ayer, fue a Johnny Cueto. Puso su récord en cuatro victorias y una derrota. Bueno, fue el mejor abridor del equipo de República Dominicana ayer. Sí. Siete episodios, ¿no? Así es. Pasó bien, ganó el juego incluso. Cuatro y uno. Cuatro y uno. Bueno, yo parecía que él tenía como una salida muy mala el otro día. Luego se ha recuperado. Veterano. Yo creo que Johnny sigue estando dentro de los mejores que tiene República Dominicana en grandes ligas. Porque Castillo no ha podido mostrar tanto. Por lo menos este año. Montaz se ha visto mejor. Tranquil y con Ocla. Así es. ¿Y qué más podemos mencionar? Luis está lesionado. Germán está tambaleante. ¿Qué otro lanzador te ha convencido? Yo diría que Johnny también ha sido el mejor. Bueno, Johnny sí. Está entre los mejores, sin duda. Así es. Johnny, tenemos que hacer... Vamos a hacer la pausa ahora. Sí, la hacemos. Para hablar entonces de baloncesto. Porque tenemos que hablar del club de Manamira Bar. Ya que nuestro compañero Ariel Núñez no pudo asistir hoy. Se ausentó por razones. Sabe que Ariel es un empresario y tiene muchas cosas. Vamos a darle beneficio a la actitud. Otro día fue para el aeropuerto. Ah, pero él vino. Él vino luego. Un cuñado. Vino luego, sí. Ah, yo me he dado cuenta que es los martes que es el problema. Porque los jueves viene sin ningún incumbre. Debe estar trabajando. Bueno. Pero no importa que sea un empresario. Tiene que venir. Tiene que venir, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la pausa, señor director. Esto lo hablaremos de baloncesto. Cuando regresemos, baloncesto local. Ayer hubo un campeón aquí en San Francisco de Macorís. Diblea Gramonte. Dígalo duro. Otra vez. Fue el más valioso de la regular. El líder en punto. El más valioso de la final y de todo. Acabó, acabó. Diblea Gramonte. Acabó el hombre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos daremos detalles. El torneo, hermana Mirabal, se llamó este año. Diblea Gramonte. Pues ganó todo. Entonces, ¿qué decirlo, no? ¿Qué decirlo? Gracias. Gracias.